Vuelta conmigo Vuelta conmigo Hasta que salga la luna Una moneda latina tan fina Cuando ya La música se atropia cuando se separa de la danza La música se atropia cuando se separa de la danza La música se atropia cuando se separa de la danza La música se atropia cuando se separa de la danza Vuelve y me va a otra Pa' que mueve Pa' que mueve Pa' que mueve Oye loco, el mundo es un barrio, homie Oye loco, el mundo es un barrio, homie Pa' que mueve 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 Pa' que mueve